Y porque somos los campecheros de Banda Marta de los hermanos fuentes Los campesinos de Banda Marta ya llegaron a la fiesta Los campesinos de Banda Marta ya llegaron a la fiesta Para que saltes, para que cantes, para que bailes sin parar Oye cholita, cholita, linda, linda, bonita, ven pa'ca Oye cholita, cholita, linda, linda, bonita, ven pa'ca Para que saltes, para que cantes, para que bailes sin parar Para que saltes, para que cantes, para que bailes sin parar ¡Suscríbete! Los campesinos de Bajamarca ya llegaron a la fiesta Los campesinos de Bajamarca ya llegaron a la fiesta Para que saltes, para que cantes, para que bailes sin parar Para que saltes, para que cantes, para que bailes sin parar Oye, cholita, cholita, linda, linda, bonita, ven pa' acá Oye, cholita, cholita, linda, linda, bonita, ven pa' acá Para que saltes, para que cantes, para que bailes sin parar Para que saltes, para que cantes, para que bailes sin parar Para que saltes, para que bailes sin parar Para que saltes, para que cantes, para que bailes sin parar Para que saltes, para que cantes, para que bailes sin parar Para que saltes, para que cantes, para que bailes sin parar Música 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 Fue por mí, que adornaste el cielo azul Fue por mí Fue por mí, que colaste las estrellas Que formaste el mundo así Fue por mí Fue por mí, que la yo programaste Para vida en poder Fue por mí, que la yo programaste